ciento tres punto tres La Radio Diferente Estás apareciendo como la número uno, ¿Verdad? Sí. Entre todas las, en tus participaciones eres, te tocó el uno, ¿No? Sí. Así es que, pues, eres la que suena. Te tocó el uno. La que suena el uno, ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Dime dónde se ve, Julio? Me acabas de decir que eres estudiante de la Universidad Tecnológica. Claro que sí, orgullosamente soy. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Estefani Luna. Estefani Luna, ¿Qué edad tienes, Estefani? Tengo veintidós años. ¿Me comentaste que estás en paramédico? Sí, claro. ¿Por qué escogiste paramédico? Bueno, yo elegí esa carrera porque se me hace una de las profesiones más nobles, como ya lo había mencionado antes. ¿Sí, verdad? Sí, además porque siempre tenía esa inquietud de estudiar algo relacionado a la salud, porque me gusta mucho ayudar a la comunidad. Ah, mírame, excelente. ¿Y en qué cuatrimestre estás? Fui en el segundo cuatrimestre. Ah, segundo, digamos, viene siendo que tu primer año, pues, ¿no? Mi primer año, claro que sí. Tu primer año aquí en la universidad. ¿También eres de aquí de Igualá? Claro que sí, soy orgullosamente igualteca. Orgullosamente igualteca, sí. Sí, ¿por dónde vives? Yo vivo en la colonia 15 de septiembre. Ah, en la colonia 15 de septiembre. Está retiradito. Un poco. ¿Qué problemas encuentras cuando vive uno tan retirado? La jumbi... El transporte, más que nada, sí. El transporte, ¿no? Aunque ya es muy frecuente, pero ¿tienen un límite en la noche ustedes, por ejemplo? ¿De transporte? Ajá. Yo pienso que como el normal, hay uno, creo que el horario cuando se termina es a las nueve. Ajá. Es que dices el normal, pero sucede que en algunos casos, como el mío, nunca ocupamos el transporte. No, 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 no lo ocupamos. Entonces, por eso te preguntaba yo, ¿tienen un límite? Dices tú, hasta las nueve. Hasta las nueve. Hasta las nueve. Y ya después taxi, si se te hace tarde, ¿no? O sea, si te vas al cine, por ahí con el galán. Por cierto, ¿hay galán? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene la universidad? No. No. Eso no se dice. Eso es el secreto. Bueno, eso no se dice. Hasta ahí nada más. Sí, hasta ahí. Hasta ahí nada más. Pero bueno, sí, sí, ¿no? Hay por ahí este, un galán también contigo. ¿Y qué te motivó para participar? Mis compañeros de la universidad. Tus compañeros de la universidad. Sí. Ellos te dijeron, participa. Sí, me estaban diciendo, no, Fanny, que intenta. Y yo estaba, no, es que tengo que prepararme porque es un gran evento. Y al final de cuentas estoy aquí y estoy súper emocionada. Bien emocionada. Claro que sí. Todos te dicen Fanny, pero te llamas Stephanie, ¿verdad? Stephanie Luna Luna. Stephanie Luna Luna. Los dos apellidos son Luna Luna. Sí. Mira, ve, no es un apellido común. Y llevas los dos, ¿no? Sí. ¿De tu papá y de tu mamá hay otro origen? Michoacán, Cuernavaca. Mi papá es michoacano. Ah, mira, ve. Sí. Tu papá es michoacano. La mamá es igual teca. Claro que sí. Entonces llevas raíces también michoacanas. ¿De qué parte es michoacán? Tancítaro. Tancítaro. Entras por aquí, por la tierra caliente, ¿no? Tancítaro, michoacán. Mira, ve, es purépecha, ¿verdad? Sí. Sí, claro, orgullosamente también. Hermanados con igualdad. Y fuera de esto, de todo lo que es tu carrera de paramédico, ¿qué te gusta a ti, Fanny, hacer? Me apasiona bastante la gastronomía, soy egresada hace un año, soy gastrónoma, claro que sí. Ah, ¿sí? Sí. Mira, ve, ve. Me gusta muchísimo. La gastronomía. La gastronomía. ¿En dónde estuviste? En Villa de los Niños, Chalco. En el Estado de México. Ahí lo estudiaste. Ahí estudié gastronomía. A ver, ¿haces la primaria aquí? ¿La secundaria aquí? Estuve un año de secundaria en Iguala. Platícame, por favor. Después tuve la oportunidad de entrar a ese gran colegio y ahí estuve cinco años, permanecí. Y salí hace un año y me integré. ¿Y ahí era donde te estaba lo de gastronomía? Sí, ahí estudié mi carrera. ¿Ahí aprendiste? Sí. ¿Y sabes hacer como de todo? Sí, pero estoy más inclinada a la repostería. Ah, estás más inclinada. ¿Y ya preparas algo? Sí. ¿Vendes? Tengo los conocimientos. No, todavía no, pero es un proyecto que tengo de poner un pequeño establecimiento. Ah, muy bien. Pero está ahí latente, ¿no? Claro. Sí, no distinto la idea. Por supuesto. Y más ahora que yo veo que hay muchas oportunidades. Yo veo que los gobiernos están dando muchas oportunidades y me da mucho gusto saber que te gusta la gastronomía. De preferencia, bueno, aparte de la repostería, ¿qué te gusta? Por ejemplo, cocinar o preparar. Bueno, la comida mexicana, yo soy muy amante de la comida mexicana, me gustan mucho las garnachas, ese sabor propio de Iguala y de nuestro guerrero y de México también. Anoche nos fuimos con un cuate y echaron unos taquitos de picadillo. Platícame un poquito, algo que tú me quieras decir, como un mensajito, algo bonito así. Eh... Estoy muy emocionada y agradecida con el comité. ¿Las han tratado bien? Bastante. ¿Carito Puevas qué tal se porta? Sin palabras, es... ¿Sí? Es muy, muy buena, la verdad, y tiene muchísima preparación y yo pienso que está en el lugar correcto coordinando. Buena onda, Lupita Valero. Excelente. Muy buena maestra. Muy capaz de hacer una buena cuache, ¿verdad? Sí. Pásanlo tres y saludo con mucho gusto a... Shannon Estrada. Shannon Estrada. ¿Cómo estás, Shannon? ¿Cómo te va? Ay, pues, estoy muy bien, gracias, Julio. Es un honor conocerte. Por ahí dije que nos como... que me comentaste un videíto y yo dije... Sí. ¿Quién es este hombre? Ya lo puse a investigar y dije, ay, guau, qué honor, pues, que me pueda conocer, que yo lo pueda conocer. No, no, el honor es mío también, porque estoy enterada que desde muy joven empezaste a ser una charla muy productiva. A ver, pláticame un poquito. Yo luego digo, para... si ya saben cómo soy, para que me invitan. Aquí puedo pasar unas 10 horas hablando. Bueno, pues, yo soy directora de... para una empresa que es, este... una empresa multinivel, que estamos en más de... ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí puedo. ¿Sí? Ajá, ahorita, lo estoy dejando al final. Ok, ok, ok. Para que la gente esté como indagando por ahí, ¿no? Ok, ok, ok. Como de, ¿qué será? Estamos ahorita en más de 40... 45 países, ¿sí? Y tenemos ya más de 60 años en todo el mundo. En México tenemos 36 años. Y por la... estamos catalogados por la empresa Euromonitor, que es la que se encarga de dar todos los rankings de las empresas. Sí, sí. Como la número uno, como la mejor oportunidad de negocio para la mujer. Sí. Sí, soy directora de ventas independiente para Mary Kay Cosmetics de México. Y ya tengo... empecé a los 16, me hice directora a los 17 años, o sea, ya desempeñé un cargo ejecutivo a esa corta edad. Y actualmente... ¿Un cargo ejecutivo? Sí, es un cargo ejecutivo. Ser directora es... significa que estás a cargo de un grupo de personas. Actualmente somos 482, por ahí, en mi equipo. Y, pues, como te digo, a pesar de ser joven, porque tengo 21 años, pues, yo siempre digo, ya soy una veterana en Mary Kay, porque ya tengo cuatro años de directora. Mira bien nada más, mira bien nada más, qué honor también saber de eso, qué están haciendo los jóvenes y que motive también a muchos que en este momento nos escuchan. Porque, de repente, vi y leí algo por ahí de ti también, ¿no? Que hablas de la resiliencia, ¿no? Así es. Esa capacidad de levantarte ante la adversidad, ¿no? Así es. Como la pandemia que pasamos, ¿no? Así es. Y que, dices tú, para ti fue muy difícil porque todo era presencial. Así es. Y dices, ¿y de repente cómo le hago ahora? No, nada más yo, sino yo estaba preocupada por toda mi gente. Yo tengo mucha gente también en comunidades, entonces que ella, su principal puente de trabajo, pues, solamente es Mary Kay. Entonces, yo estaba preocupada por ellas porque dije, ¿cómo mi gente va a salir a trabajar? ¿No? O sea, porque a lo mejor yo, este, pues, puedo, no sé, que no tengo mis hijos y puedo como que escaparme. Pero digo, ¿y cómo van las mujeres? A lo mejor tienen más, las que son mamás, tienen más miedo de salir y ¿cómo le vamos a hacer? Estaba muy preocupada porque ellas sentía, como yo lo dije, que íbamos a perder todo. Hubo un momento en el que yo dije, no, a mitad de la pandemia, que de hecho me acuerdo mucho porque fue mayo. Y yo dije, no, ya lo acepté, voy a perder mi directorado y todo. Pero fíjate que me motivaron mucho mis chicas porque ellas, de hecho, ellas fueron las primeras en verle en que estaba la pandemia y ellas seguían mandando sus pedidos. Y yo sí como de, o sea, yo soy la única que como que está sobrepensando las cosas. Entonces, dije, no, vamos a hacer algo y, pues, tuvimos que pasar todo de manera virtual. Entonces, ahí que con las redes sociales, tú sabes que tienen un alcance increíble. Entonces, lo empezamos a hacer por redes sociales. La verdad es que me siento muy orgullosa porque, imagínate, Julio, o sea, que las mujeres, que ya tengo algunas también más grandes, que a lo mejor no estaban tan familiarizadas con las redes sociales, verlas subiendo un video, o sea, teniendo que pasar todo a aprender de manera virtual, es algo maravilloso. ¿Y qué crees? En ese, en un solo mes entraron a nuestra unidad, en equipo, este, éramos, pon tú que éramos 100 al inicio de mayo. Y al terminar, en ese mismo mes, este, con las redes sociales, nos dupli, nos cuatriplicamos y el mayor número de integrantes de unidad que tuvimos en toda mi historia de, de, con mi equipo, y llegamos a 600 consultoras en un solo mes. ¡Uh, jule! Entonces, fue algo increíble, en ese mes reviví mi primer auto con Mary Kay, muchas personas me dicen, ¿y cómo se gana el auto? ¿Es una rifa o cómo? O nomás por ser guapa. No, o sea, es, este, al, las, siempre digo, pues tú, tú y todas las personas, las que están viendo, tú puedes comprarte un auto de agencia, y un auto también el que tú quieras. Sí. Pero, y yo también lo podría comprar, pero el tener un auto Mary Kay, es, este, solamente lo pueden tener las personas que están, que están ayudando a su gente a que también sean exitosos. Mira, ven, qué padre, ¿eh? Qué detalle. También igualteca, soñadora. Claro que sí, yo soy igualteca. ¿En dónde hiciste tu secundaria? Mi secundaria, yo soy de, orgullosamente, de la, este, escuela Vicente Guerrero Saldaña. Ah, de la Vicente Guerrero, es la técnica 70, ¿no? Así es. La técnica 70. Así es. Creo que es la de la gobernadora también. Un poco. Sí, la técnica 70 es la de la gobernadora. Sí. Y después te vas a dónde. Después al CBT56. Ah, al CBT56, un saludo para todos los CBT. ¿Y de ahí? De ahí, este, pues decidí, pues fíjate, yo me hice directora a los 17 años. Ah, sí, sí, sí. Como lo hice muy en grande, o sea, y claro, mis papás empezaron a ver resultados, ¿no? Entonces, este, claro que me dijeron y me apoyaron a, a, a mi decisión de hacerlo en grande. Y no es que decidí hacerlo solo y dedicarme solamente a hacer el negocio, pero sigo estudiando, sigo estudiando liderazgo. De hecho, tomé un curso, Mary Kay me, me, sí, 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 sí. Mary Kay me regaló un curso por empezar a calificar mi directorado con el TEC de Monterrey. Entonces, yo, este, he estado estudiando con el TEC de Monterrey, tomando curso. Yo jamás me imaginé que iba a tomar un curso de, de ese calibre, pero con, gracias a mi empresa, pues pude desarrollar mi liderazgo y sigo un constante, con, en constante aprendizaje. Yo nunca dejo de aprender y como líder es un, no es un trabajo muy sencillo. No todos pueden ser líderes, entonces seguimos en constante capacitación, crecimiento y sigo, yo, yo siempre he dicho que Mary Kay es como mi universidad. O sea, es mi universidad de liderazgo y, claro, muy bien pagada. Perfecto, qué excelente, Sharon. Me da mucho gusto, entonces tú estás como número dos, número tres, ¿no? Número tres. Como número tres, ya llegó la dos ahorita con nosotros. Te saludo con mucho gusto. ¿Se presenta, señorita? Sí, mucho gusto, soy Nancy Victoriano. Nancy Victoriano, ¿cómo estás, Nancy? Muy bien. ¿Cómo te sientes en el certamen, pláticame? Es muy feliz, muy agradecida con todos mis amigos y mi familia que han estado apoyándome. Muy bien. ¿Tú eres estudiante de dónde? Ya terminé. ¿Ya terminaste? Estoy haciendo mi servicio social. Estudié antropología social en la UAM, en Cornada, acá. Ah, antropología social. ¿Y eso qué es? Platícanos. Antropología social. Es el estudio, es la ciencia. Anita quiere saberse, te quedo miedo. Todos, todos, yo también, ¿no? Sí, siempre me preguntan. Y hay mucha confusión, ¿no? Sobre qué es lo que se estudia. Es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Se puede decir que también la cultura. ¿Y ya terminaste la carrera? Ya terminé. Estoy haciendo mi servicio social para poder titularme. ¿Por qué te fuiste para allá a estudiar? ¿Alguien te comentó? ¿Tenías amigos, familiares? No, a mí me gustaba mucho la historia cuando iba a la prepa y primero me quería enfocar en estudiar arqueología porque me gustaba más la prehistoria. Ah, mira. Ajá. Y entonces mi primera opción fue hacerlo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Ajá. Y me gustó mucho más la carrera de Antropología y decidí, pues, escoger la UEM porque me quedaba mucho más cerca que Ciudad de Lucca. ¿Y qué prepa estudiaste? Que dices que cuando estabas en la prepa ya te gustaba estar. Ah, sí, en la prepa en el Vasconcelos. En el Vasconcelos. Sí, yo creo que le debo mucho también eso a mi maestro Daniel Benítez. Le mandamos un saludo. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y sale bailar? Pues, no sé, pero hago el intento. No me digas, no me digas. Yo digo, se ve que eres bailadora. Bailadora, pero no bailarina. Eso, bailadora, pero no bailarina. ¿Qué música te gusta? Ay, yo todo, yo bailo de todo. No, no, pero no debe de haber algo que más te guste. Ah, que yo escuche, pero me gusta mucho el pop. El pop, el rock. ¿En español, en inglés? En español. En español. ¿Al inglés entiendes un poco? Sí, estoy. ¿Has tomado algunos cursos? Sí, estoy en el Select, de hecho, pero... ¿Aquí? Sí. Ah, estás en Anceles. ¿Ya en qué año estás? No, es el primer año. Como van por trimestres, son el primer año todavía. Pero sí entiendes cuando te dicen, what's your name? Sí, ya pasé esa parte. Qué bueno, qué bueno. La cuenta también. Qué bueno. Oye, pues qué padre, está muy completo el certamen. ¿Tú cómo lo ves? Ay, muy lleno de muchas fortalezas. O sea, te enseñan desde cómo pararte, cómo hablar, historia. Detalles que no sabías. Sí. ¿Te te dice que no sabías? Es integral, o sea, la enseñanza es integral, va hacia todo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es muy integral. Y bueno, pues, a ver, déjame un mensajito así bonito para la gente que nos está viendo. Bueno, yo quería decir que yo creo que los sueños no se cumplen. Los sueños se luchan y se construyen. Oye, ¿estás leyendo algo ahorita de historia o no? De historia no. Como que siento que en la universidad me pusieron a leer tanto cosas científicas que ahorita la verdad estoy como más de novela. Todo lo que no puedo leer durante la carrera, ahorita estoy leyendo, pues, así como La Hija Única de Guadalupe Netel, que es una autora mexicana. Es lo que se le llama. ¿Guadalupe qué? Netel. Netel. ¿Cómo se llama el libro? La Hija Única. ¿Está padre? Sí. ¿Cómo de qué trata? Trata de, es una historia sobre una mujer y su relación con la maternidad. Cómo ella ve la maternidad en diferentes personas, ¿no? Porque ella es una persona que decide no tener hijos. Ah, mírame. ¿Guadalupe Netel? Sí. No sabía de la autora, pero qué bueno que me dices para indagarle, ¿no? Sí, claro. Te agradezco muchísimo. A ti. Que esta mañana nos acompañes aquí en Karina, ¿no? Y tengo el gusto de saludar a... Hola, mucho gusto. Me llamo María Belén. María Belén. Soy orgullosamente tuxpeña. María Belén. Ah, sí, sin apellidos. Tan hermoso que es tu segundo apellido, sobrina. Ah, sí, pues, Palacios. Ha de ser mi tío, pero no lo sé. Ándale, pues, a lo mejor soy tu tío por ahí. Ándale por ahí. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Precisamente hace 21 años yo andaba por ahí. Sí. Ah, sí ha de ser, ¿eh? Ahora de ok, ok. Oye, María Belén, platícame un poquito de tu comunidad. Platícale al público que nos escucha. Es una de las comunidades más movidas de Iguala, ¿no? Y socoahuitas también. Uy, hablar de Tuxpan es extenso. Tiene una cultura enorme. Sí, ¿verdad? La danza del tecuani es una cosa tan bonita. También tenemos los bailes en las bodas, que el tradicional huacal, el baile de las puchas. Tenemos una gastronomía. De hecho, se implementó los domingos de placita para los que gusten ir. Encuentran de todo. Incluso no sé si has probado los cuernitos de arroz. Los cuernitos no me gustan. Ni en panes. No me gustan ni en panes. No, entonces ya salimos mal. Ya, no. Así no se puede. Los cuernitos de arroz. Ese, a ver, me interesa, me interesa eso. Dale promoción a eso. No, que nos traiga. Sí, sí, les voy a traer las magdalenas. Así se llaman. Las magdalenas. ¿Es en el centro o no de la iglesia? Sí, es en el mero centro. Eso se hizo con el fin de reactivar un poquito la economía de mi comunidad. Por lo mismo, ahorita, como sabemos, están arreglando la carretera. Entonces, está bajando mucho el comercio. Porque, pues, tenemos que dar una vuelta más grande. Y mucha gente no quiere entrar. Y más como es terracería. Pero todos los domingos nos venden antojitos mexicanos. Todo lo que ustedes gusten. Gorditas. Cocinitas. Cocinitas. Todo, todo, todo. Mírame. El yogur con la tapioca. Aquí están muchas que no quieren engordar. Y el yogur con la tapioca, ese no lo ha comido. Ay, está muy bueno con doña Ana también. Tenemos que ir, carito, eh. Les voy a traer, les voy a traer. Vamos a traer. Sí, sí. No, y si no vamos también, pues, es siempre sagradable estar en tu comunidad. Y esa laguna tan esplendorosa. Estoy enterado que formas parte de un grupo pro laguna de Tuxpan, ¿no? Defensora de la laguna, ¿no? Sí, ya tenemos un tiempo. Es un grupo completamente... En este no se recibe, pues, apoyo económico. Es un labor comunitario. Nos juntamos varios. Vamos a limpiar ciertas zonas de la laguna que se encuentran muy sucias. De hecho, ya va a ser un año que nos tocó limpiar la barranca de Tomatal. La barranca. Que está lo que... Que ahí pasa, sí, precisamente, donde se está arreglando. Si te contara todo lo que encuentras, o sea, es una cosa tan triste porque la gente va y avienta basura con pañales, ropa, incluso encontramos preservativos, cosas fuertísimas que te ponen. Eso que es. Muy bien, muy bien. O sea, son cosas que tú dices, todo esto va a dar a mi laguna. Entonces, estamos muy mal. La gente se le hace fácil, pues, ves solo y avientan las basuras. Sí. Pero, pues, no es un vertedero de basura. Sí, 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 tienes toda la razón. Fíjate que apenas acabo de ver un documental, pero tristísimo, ¿eh? La forma en cómo mueren los peces en el mar, las aves también, precisamente porque se enredan en desechos que tira la gente, consumen plásticos, vidrios. No, 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 una cosa horrible, ¿no? Cómo confunde el animalito, el alimento con esas cosas, ¿no? Así es que tú formas parte, entonces, ¿cuántas personas están? ¿Tú qué color eres? Amarillo. El color amarillo. ¿Lo escogieron ustedes? Fue por sorteo. Fue por sorteo. ¿Todos tus estudios los has hecho ahí en Tuxpan? No. En la secundaria la estudié en la Jaime Torres Baudet. Ah, mira bien. La número uno, me iguala. Ah, claro, claro, hay muchos maestros muy buenos, el maestro Onésimo, uno de ellos, el excelente maestro. Ah, ese maestro Onésimo, sí, claro, cómo no recordarlo, ¿verdad? Un saludo a donde se encuentre el maestro. Claro, claro. Y después, a la prepa. La prepa 10. La prepa 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero. De Guerrero. Y ahí te convences para irte a la carrera de abogada. Pues es muy chistoso, porque yo en la prepa 10 tomé anatomía y análisis clínicos. Entonces, mi meta era ser médico forense. Y entonces decía, yo voy a ser médico forense. Yo voy a ser médico forense. ¿Y cómo pasó? No sé, pero yo terminé en la carrera de derecho. Sí. Y lo chistoso fue, y yo cuando entré en la carrera de derecho dije, esto es lo mío. O sea, fue cuando me enamoré. Desde la primera clase que llegaron y, hola, muy buenos días, jóvenes licenciados. Y yo, ya soy licenciada. O sea, me motivó tanto, me encantó tanto la carrera que dije, esta es mi carrera. Y ya, ya estamos a punto de terminarla. Ujule, tírate, qué padre. ¿Estás entonces en qué semestre? Octavo semestre. En el octavo semestre. ¿No te gustan las injusticias? No. ¿A quién le va a gustar la injusticia? Claro, por supuesto. No, pues hay mucha gente que a veces le importa poco. Y es bien importante que gente como tú dejen un mensaje bonito de eso, ¿no? Y a ver nada más, aparte candidata y toda la cosa. No, 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 claro que sí. María Belén. Sí. María Belén. Pues yo te agradezco mucho que esta mañana haya estado aquí en Tabina. Cuando no tienes mucho, cuando tienes tiempo disponible, ¿qué te vas a hacer? Realmente la universidad me absorbe mucho tiempo. En las tardes, salgo de clases y es como de... En Chilpancingo. En Chilpancingo. Es como de ponte a leer documentos porque incluso para investigar cualquier tema, tienes que leer demasiado. Mi carrera es muy teórica, tengo que leer y leer y leer. Entonces termino una tarea, empiezo con otra, termino otra y así. Y a fines de semana pues vengo a mi comunidad y ya paso un rato con mi familia, con mis amigos. Eso era antes, ahorita ya voy a empezar el servicio social. Así que fines de semana me escogí en el sector público comunitario y en él voy a alfabetizar niños de segundo año. De hecho ya por ahí hice mi convocatoria, tengo mis alumnitos y vamos a iniciar en mis tiempos libres. Excelente. ¿Ya te gustan los tequitos ahogados de Chilpancingo? No hay nada como la gastronomía de igual y de Tutzpah. Eso es. Entonces, que conste que te están escuchando los de Chilpancingo. Iban a venir con una torre y... Sí, es que es muy diferente. Sí, es muy diferente. Hasta los tacos, les digo, a mí llegan y en Chilpancingo me ponen mi zanahoria. Yo, no, la zanahoria no va aquí para mí. La zanahoria como de botana, ¿no? Ándale, de acuerdo, de acuerdo. No, incluso cuando te dan las, en las poselerías las botanas, ellos les ponen zanahoria y nosotros no. Entonces, este aguacatito de abuelita y aguacito, y tomatito no caro cuando vas a una... Ya es ensalada, ya. Ya, ya, ya es ensalada. Muy, muy bien, te agradezco mucho, eh, que esta mañana nos hayas acompañado aquí en Camila. Te gusta la música, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué escuchas en tu rato, Libres? De todo. De todo. ¿Ven a ver una que...? No, fíjense que a mí me gusta de todo, a mí me gusta banda. Cuando me veo yo estoy con Ricardo Arjona, uno de mis... No, 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 que indescribiendo. Cuando vea yo estoy con la banda, cuando vea yo estoy con el reggaetón, con todo, yo todo. Una vez un cuate entrevistador ahí me disminuyó, escuché a una candidata que dijo, me gusta de todo, y le comienza a hablar de música clásica, y la chava dice, no, de esa sí, no sé. No, también música clásica, sí. Sí, de vez en cuando, ¿no? Sí, de todo, realmente siento que de todos los géneros tienen canciones interesantes, buenos artistas de todos los géneros, ¿eh? Una que otra, sí he escuchado, ¿eh? Sí he escuchado. Te saludo con mucho gusto, ¿te presentas? Hola, muy buenos días, mi nombre es Ana Laura Castrejón Pérez. Ana Laura Castrejón Pérez, platícame un poquito, ¿quién eres tú? Yo soy maestra en el Instituto Versalles. No me digas. Estoy trabajando ahí, así de llevo 10 años. Tengo 21. ¿21? 21, pero con esfuerzo, sí, me aceptaron, quisieron que formáramos un equipo y estamos trabajando muy, muy bonito. Muy, muy bien. Y entonces, ¿tú también eres igualteca soñadora? Así es. Las cinco son igualtecas soñadoras. Son igualtecas soñadoras. Son igualtecas soñadoras. ¿Tú entonces, has hecho todos estos estudios aquí? Sí, yo empecé, pues, en la Gregorio Torres Quintero, en la primaria. En la Torres Quintero, una de las mejores. Sí, sí, sí. Sí. Saludos a mi maestra Alba, que me está siguiendo. ¿Ah, sí? Sí, es bien bonita para eso. ¿De la torre? Sí, de la torre. ¿Y después te vas a qué secundaria? A la 213, a la 213, a la bandera nacional. A la bandera nacional. No, sí. También, sí, es una buena secundaria. Ahí están muchos amigos míos también. ¿Y luego te vas a dónde? Al CEDIS, al CEDIS. Al CEDIS 56. ¿Y de ahí? Ah, y de ahí a la Escuela Superior de Danza Política Nacional. Ah, muy bien. Entonces, eres maestra de danza. Así es. ¿Y tienes tu propia, tu propio grupo también? Mi espacio, el espacio, sí, estamos trabajando ahorita en la academia. No soy solamente yo. Tengo un gran equipo que ha estado conmigo desde, pues, desde que iniciamos. Primeramente mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano. Y ya de ahí se fueron sumando, conforme lo fue requiriendo la academia, de más maestros, amigos míos que me ayudaron a fortalecer este proyecto que es enfocado para niños. En un inicio fue enfocado para niños, pero de ahí lo extendimos a los jóvenes. Y conforme la respuesta que fuimos teniendo, llegaron los adultos también. ¿Y ahora qué te motivó a participar en este certamen, platicamente? Esto, muy curioso porque yo estaba muy indecisa. Ajá. No sabía, sí, no, y yo escuché a Caro en una entrevista, el, creo que fue el mismo día que se cerraba la convocatoria. Ayer estaba comentando que la convocatoria estuvo desde el 14 de diciembre, el 18 de diciembre. El 18. Y yo hasta el día 10, que fue, yo escuché a Caro en una entrevista, no sé, su voz me transmitió mucha confianza, dijo, todo va a estar bien, no va a pasar nada malo. No, yo no la conocí ahorita que llegó, yo pensé que era carinata. Ah, es la guapísima. Es la guapísima. Va a salir la sojera también. No es la guapísima. Sí, y así fue como yo me convencí para, para entrar. Para entrar. Para participar. Para participar. ¿Y cómo te sientes en el certamen? Muy bien, muy cobijada, con demasiado apoyo, pues primeramente de Caro, te hablo de ella porque es la que está con nosotros, pues siempre la, la pasa algo y carito. Y acompañada de, de las niñas, pues también es, es una muy grata compañía y de ahí de todos los, los patrocinadores y, y nuestros maestros que también están de la mano con nosotros. Oye, he visto que tienes varios saludos desde Witsuko, incluso Daniel Parra dice, Ana, te apoyamos desde Witsuko. Sí, Dani. ¿Por qué? ¿Por qué lo de Witsuko? Porque la academia está en Witsuko. Ah, bien. Ahí yo empecé dando clases en preescolar y de ahí yo me, yo me quedé en Witsuko. Llegó la pandemia, estaba trabajando en un centro cultural. Llega la pandemia y fue como, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo se cerró, yo hasta en ese momento trabajaba en el jardín y cuando, cuando mi mamá me dice, no, es que nosotras tenemos que seguir trabajando habitualmente, da clases en línea. Y fue cuando yo me meto a dar clases en línea y empezamos a descubrir todo este mundo nuevo que nos, que nos deja, que nos impuso la, la pandemia. La pandemia. Exactamente. ¿Te enfermaste también? Sí, toda mi familia nos enfermamos juntos por una fiesta que hicimos, por el cumpleaños de mi abuelita, me acuerdo, todos nos enfermaban. Ah, había alguien ahí contagiado y contagiaste a todos. Sí, sí, así fue. ¿Tú también te enfermaste? No. ¿No? No, gracias. Bueno, no sé. Acuérdense que muchos somos asintomáticos, no presentamos síntomas, entonces no sabemos. Sí, muy bien, muy bien, sí. Muy bien, Anita, entonces, ¿así pasa con la pandemia? Empecé con las clases en línea, tardamos, ¿cuánto tiempo fue? Aproximadamente año año y medio y cuando yo decido volver, que fue, yo ya quiero volver porque tengo que recuperar a mi gente, a mis niños, ya los quería ver, todos estaban ansiosos y cuando abrimos oficialmente a la academia, yo empecé ya con diez niñas, entonces no fue como que un comienzo totalmente de cero porque son niñas que ya traía preparadas desde todo el curso en línea y así seguimos trabajando y ya tenemos dos añitos, yo trabajo desde mis dieciséis. Desde los dieciséis años. Exacto, sí. Muy bien, mira, nada más, se está poniendo bueno esto y de verdad que, que padre conocerlas, de verdad, ¿eh? Aquí Ricardo ayer platicaba conmigo de que él es de esta idea, de que aunque sean poquitas, pero que haya calidad y va a estar bien peleado, yo creo que va a estar bien peleado el concurso, y no se molesten sin, que canje, que canje. No, todas estamos muy, muy felices, ya hicimos el acuerdo, quien gane va a invitar el mole en su casa y las otras dos van a invitar las crepas. Sí, sí, sí. Y nos vamos a ir a pasear, sí, estamos muy, muy relajadas en ese sentido y apoyándonos. Antes de que ustedes llegaran, yo decía aquí que quien va a decir es un jurado, pues, ¿no? Y el jurado, alguien va a tomar la decisión, ¿no? Para mí de ellos no es fácil, pues, ser jurado. Creo que en alguna ocasión les ha tocado por ahí hasta en jardín de niños ser jurado y es nada fácil, pues, tiene uno que decidir entre uno y otro, pero eso no hace ni mejor ni menos absolutamente a nadie, ¿no? Simplemente es un santamente y a continuar con la vida normal no cambia absolutamente nada, ¿no? Así es, todos nos estamos esforzando muchísimo para lograr el objetivo personal que tenga cada quien, estamos luchando cada quien. Perfecto, excelente, eso me da mucho gusto escuchar. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues, un saludo a todos los que me están viendo, muchas gracias por estar conmigo en este proceso, por tenerme confianza y mucha paciencia. Los que están, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, somos La Porra Verde y nos vemos el 8 de febrero en La Cabalgata y el 14 de febrero en La Gran Final. 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 La Gran Final.